Triste noticia, nos dice adiós este famoso cantante. Pero me arrepentí enseguida, porque estaba muy lejos de los 50 todavía. De luto se queda el mundo entero por su partida. En advertir que me iba a retirar a los 50, entonces voy a esperar 50 más. Nuevamente el luto se hace presente en el mundo del espectáculo, pues este 22 de noviembre de este año, perdió la vida el querido cantante Pablo Milanés en Madrid, España. Sin duda alguna la música de Milanés abarcó diversos géneros y estilos, desde el son cubano y la canción protesta, hasta composiciones para películas de cine. Y una de sus canciones de protesta más célebres fue una que se llamaba Yo pisaré las calles nuevamente, una letra de denuncia al golpe de estado de Chile del año 1973. Y de hecho, el famoso músico no pisó Chile por 26 años, hasta que en el año 1998, el general Augusto Pinochet dejó su puesto como jefe del ejército, ocho años después del regreso a la democracia. Además, también fue considerado como uno de los artistas más importantes de América Latina, que llevó a cabo numerosas giras y proyectos en todo el mundo a lo largo de su trayectoria. Hasta el momento se sabe que el cantante de 79 años estaba internado desde hace varios días en un hospital de Madrid, pues cabe recordar además que su estado de salud era realmente precario, debido a diversas enfermedades que presentaba desde hace tres meses, según lo que se había venido reportando. Además, también hay que resaltar que él padeció trastorno renal que ocasionó que en el año 2014 recibiera un trasplante. Fueron incluso los propios representantes del cantante los encargados de dar a conocer su triste partida. Con gran dolor y tristeza, lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha perdido la vida esta madrugada del 22 de noviembre en Madrid. Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y apoyo a toda su familia y amigos en estos momentos tan difíciles. Que descanse en el amor y en la paz que siempre ha transmitido. Permanecerá eternamente en nuestra memoria. Recordemos que en los últimos meses, el intérprete de temas clásicos como El breve espacio que no estás, o Yo pisaré las calles nuevamente y para vivir, había tenido que cancelar varias actuaciones de su más reciente gira que llevaba por nombre Días de Luz. El artista cubano deja un notable legado de canciones formidables y cerca de 60 discos que además lo sitúan entre los nombres indispensables y más universales de la música iberoamericana. Y de hecho, el pasado 21 de julio, él ofreció su último concierto en La Habana, donde actuó para miles de personas en un estadio deportivo. De momento hasta ahora se desconoce cuándo y cómo se llevarán a cabo los funerales correspondientes, pero sin duda alguna al corazón de muchos llora la lamentable partida de este ídolo musical. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.